Hola mis hermosos, bienvenidos al canal Ahora te voy a no olviden suscribirse, comentar, dar like Y bueno, hoy voy a estar enseñándoles como hacer una escuela de muñecas O bueno, voy a estar decorando yo una escuela de muñecas Pero a lo mejor algunas ideas les pueden servir Esta viene siendo una caja de 14x14 Es literalmente una caja Básicamente cuando hago las habitaciones de muñeca Si han visto, son tres paredes Son dos paredes Y un piso Bueno, básicamente es lo mismo Dos paredes, un piso, dos paredes, un piso Y simplemente pegados por el medio Y ya tienes un área más grande Y en las paredes utilicé de este papel Que lo puedes conseguir como en tiendas de manualidades Yo por ejemplo lo encuentro acá donde vivo en Walmart O puede ser también en Michaels Que es donde lo he estado comprando Y bueno, utilicé este Este set lo reconocerán porque es el de la boutique Que he estado utilizando para la boutique Pero voy a estar reciclando este Porque voy a hacer otro para esos videos Así que bueno Este está perfecto para la escuela Y por eso es que voy a usar este Y bueno, para que vean Simplemente es este pegado con pegamento de barra Y este que viene siendo así como de pampa Lo voy a pegar acá nada más para que vean Y pues empezamos a hacer lo demás Y bueno, como verán Así nos va a quedar De esa manera hice todo lo que fue la pared Pero en este caso quise es así Porque es un salón de escuela Y bueno, voy a estar haciendo un librero Y este simplemente lo hice con unos cuadritos así Que vienen siendo O unos rectángulos Vienen siendo 5 y medio Por 1 y medio Y ocupé 5 como podrán ver Estos dos ya los pegué así y así Simplemente dos a los lados Uno acá arriba Y estos dos los voy a estar poniendo en esta parte Y listo Así muy fácil tenemos ya un librerito Y tengo este locker Pero me gustaría que tuviera más repisitas Entonces simplemente agarré un pedacito De este mismo tipo cartón Y simplemente corté un pedazo Que le entre aquí Y ya con eso tenemos Dónde poner cosas Así de fácil Y bueno, si recordarán Estas mesitas Compré varias mesitas En lo que voy diciendo El dólar Las pinté de amarillo Y estas las utilicé Para hacer una escuela hace tiempo O para hacer unos pupitres Y bueno, estas Si ponemos varias juntas Podemos hacer Otro tipo librero O repiso para poner cosas Simplemente Pegando de esta manera Así Se ve padre Listo Y ahí va quedando Y bueno Para lo que viene siendo El pizarrón Voy a estar ocupando Este Esto se puede encontrar Por ejemplo En la tienda del dólar Así Entonces bueno Voy a estar ocupando Este Y voy a poner Un pedazo de cartón Aquí Para así Aquí podemos detener Nuestro ojizo O lo que queramos Detener Listo Y así Ya podemos poner cosas Sin que se caigan Y este Lo voy a estar pegando Acá Y bueno Ahora voy a estar Decorando el salón Y simplemente Lo voy a hacer Con hojas Que saqué de internet Y simplemente Las pinté Como verán Son hojas Que yo pinté Tengo variedad De hojas Así que bueno Tengo así De colores De El abecedario Números Y así Vamos a decorar Listo Y bueno Ahora voy a estar Decorando lo demás Y como podrán Variedad de De libros Tengo variedad De juegos Todos Son simplemente Imprimidos De internet Y los pinté Como podrán ver Yo misma Pinté estos Y bueno La parte de atrás Es simplemente Foamy Nada más para aparentar Que son libros Y estos otros Son Encontré Una hoja de revista Que venía Con varios libros Entonces simplemente Igual Los corté Y los pegué En Foamy Así que Vamos a decorar Lo demás Y libros Para que La maestra De clase Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esta ropita que viene como contraje de maestra y viene con dos libros y sus lentes. Listo, ya tenemos lista a la maestra y si luego la peinamos viene con su peinado de paquete. Pero sí, esta es su ropita, muy de maestra con su falda de mezclilla y bueno, trae dos libros. Están bastante bonitos, están muy detallados, tienen líneas, tienen esto así blanco como si fueran las hojas. Entonces sí, y me encanta como se ve con lentes. ¿Qué les parece si ahora esperamos a los alumnos? Y les damos la bienvenida a Ryan. Hola. ¿A Carla? Hola. ¿A Tommy? Hola. A Junior. Hola, ya llegó por quien lloraban. Y por último, a una pequeña nueva. Hola, yo tengo un poco de pena. Y bueno, mis hermosos, así queda la escuela. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Y como vieron, tenemos una maestra nueva y tenemos una alumna nueva, así que necesitamos nombres para ellas. Ayúdenme sabiendo en los comentarios cómo ponerle a la maestra Miss. Va a ser una Miss, pero necesito un nombre. ¿Cómo la llamamos? Y también necesitamos un nombre para la pequeña nueva, porque no nos supo decir cómo se llama. Así que déjenme saber en los comentarios. Los quiero mucho y pues hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. Déjenme saber si quieren que haga algo otro escenario para muñecas. Ya saben que a mí me encanta, yo me divierto muchísimo, la verdad. Así que déjenme saber qué les gustaría ver. Bye, mis hermosos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.